Y seguimos rapeando, dando sin el clavo Somos lo mejor y aún seguimos rimando Somos lo mejor y esto a todo le consta Nuestro tiempo se puede ser explota Empieza, la mierda la suertizada Raperos ya se perra, listos pa' tirar cagada Raybada con paras, lindos te dispara Para el canto calibre, directo a tu puta cara La, va, traigo lo que suena Somos hijos de perra, listos pa' tirar la crema Suena de emblema, se quema una rima Después que en el trasero cuando suena ya lastima Suelado es un teláneo, vuelve la cabeza encima Mientras sobra por los niños su grupo, traigan la esquema La, va, déjete pene Dile cuenta de a tu madre que mi música te extiende A la dulce chingada no lo quieren pa' Hancho los discos, raperos, ya los que se tienen pa' Caray, toda esta gente les confunde Cagadas, caminatas, compran y las corredores Y seguimos rapeando, dando sin el clavo Somos lo mejor y aún seguimos rimando Somos lo mejor y esto a todo le consta Nuestro tiempo se enchueste y le explota Y seguimos rapeando, dando sin el clavo Somos lo mejor y aún seguimos rimando Somos lo mejor y esto a todo le consta Nuestro tiempo se enchueste y le explota Escucha perro, extraña es original Soy ese rapero que te rompe Monbo y class fatal Haciendo ruido en instrumental HIVH, open yo vengo a representar ¡Es la saludos! No se detro en esto Uno, dos, no esta igual eso No expreso con un estilo que arde Somos de la serie y se ve en nuestro arte Con el decagones da fresa No pueden con la calle Xx Pro Bass es que se desmaye Soltando el arte que no se parte La historia es la misma, no importa cuánto la cambien Lo que ya no se consume, la humildad se lleva No nos dura nunca, no importa la estrategia El equipo es de mi vida, mi corne lo cundo Y haga lo que haga, somos los uneros uno Seguimos la piango, la canto tiene clavos Somos lo mejor, ya un chiquimo del marco Somos lo mejor, y eso a todos les contan Nuestro sismo, dentro de este idiota Seguimos la piango, la canto tiene clavos Somos lo mejor, ya un chiquimo del marco Somos lo mejor, y eso a todos les contan Nuestro sismo, dentro de este idiota Siente el subconsciente de mi mente Siempre haciendo track rap eficiente Inconscientemente impaciente Pateando varios culotes de parras de la fuente Sigo yo rimando, dando en el clavo Soltando, destacando, estilo pesado Representando donde ando, estructurando Esta es la calle porque ella sigue hablando Sigo soltando la cadena que nadie me frena con el flow HS representa a Red y C2 Va con papo clap, volumen rap Rapeamos el dinero y no usamos nada de playback Retiro la rima que viene y que suena No pueden con eso, por eso da pena Somos la crema que ha pasado fallera Desde las aceras que mando a las perras Quiero rapeo, como veo, compro, lo golpeo No pueden con nosotros, ni en sus sueños Yeah, no pueden ni en sus sueños El escritor C si se hace Vola verga 2015 La fábrica de tiempo es tener Y seguimos rapeando Tanto tiene clavo Tanto tiene clavo Tanto lo mejor ya un chiqui no del banco Somos lo mejor de esto a todo le conta Nuestro chico se enchueste bien flota Y seguimos rapeando Tanto tiene clavo Tanto tiene clavo Tanto lo mejor ya un chiqui no del banco Somos lo mejor de esto a todo le conta Nuestro chico se enchueste bien flota